Después de confirmarse la muerte del primer sospechoso de los atentados en el Maratón de Boston, el checheno Tamerlan Sarnayev, todos los esfuerzos se centran en capturar a su hermano, Tzorkar. El joven de la gorra blanca, e identificado como el sospechoso 2, tiene 19 años y desde hace al menos uno residía en Cambridge, una zona universitaria aledaña a Boston. La policía le busca puerta por puerta en la localidad de Watertown, donde anoche tuvo lugar el tiroteo en el que falleció su hermano. El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, reiteró su petición a los ciudadanos para que permanezcan en casa hasta que el sospechoso sea detenido. Gracias por ver el video.